hola buen día a todos y bueno pues sólo de manera rápida mostrándoles dos lentes polarizados de pesca que acabo de adquirir por amazon son de la marca calcuta y son dos modelos diferentes es el prowler que serían estos en mica gris marco negro y el outrigger que son estos de acá mica azul marco negro como tal estos lentes este modelo en especial ya lo tuve aproximadamente dos años me duró funcionan muy bien y digo al final de cuentas lo que yo estoy buscando es un unos lentes que me sirvan para pues en este caso para las salidas a pescar y que sean de materiales resistentes y a la vez que pues no sean muy costosos para que no requieran mucha mucho cuidado estos me salieron en 350 aproximadamente y estos en 450 estos son más grandes son de 14 centímetros de abertura y bueno este es el tipo de bisagra ambos tienen los logos de la marca a sus costados comparado con este tipo de bisagra los modelos o más bien este modelo el negro el prowler es más pequeño que el que el outrigger ahorita voy a tratar de hacerles una comparativa de las micas ya respecto a lo que es el sol bueno pues ésta sería una comparativa muy básica este es el modelo outrigger la mica azul y este es el modelo prowler la mica gris digo de manera muy muy básica y rudimentaria pero bueno le sirve para darse una idea de de cómo es que se aprecian este estos lentes también se puede ver el tamaño este sería el modelo prowler y este el modelo outrigger bueno espero y les sirva este pequeño vídeo referente a estos dos modelos de lentes de pesca de esta marca saludos